Hay amigos, Sebastián Alexander, allá en Estados Unidos Comenzando ahí la música, todavía me resistí, al ratito le vamos haciendo ahí A la gente, 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 a bailar Ahí va la familia, Cortés Ramírez A Cinturibela Ahí va la familia, a 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 la familia Arriba, 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 arriba Bueno y para todos los que están bailando Quiero ver con las manos arriba todas las parejas Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Por donde Sebas, a bailar Hay que bailar, hay que bailar Sebas Ahí para mi amigo Jando de la Cruz A Rubén Cardona Salucita y con cerveza modelo Allá en Los Ángeles, California Salud muchachos, salud A Villa Rodríguez Ahí para Fermina A bailar Ahí para Petrolo Saban Rosario Miranda Juanse de Choguita Música Producciones Gutiérrez Ahí ingeniero de ambio Maquito La Maxiliano Pérez Ahí en Los Paisanos otra vez de Cruciones y Bruneras Ahí en Los Paisanos De toda la Pazala Ahí para Fidelito Solomá Ahí para Manuela Ramírez Uno de octubre Un saludo de Chorita Musical ¿Cómo lo bailas? Todos somos AERA, señores En la música de Yaita Musical para el Compa No en Chile Este es para acá, música de Yaita Musical Y en la del Tec Sirican, Sazayutla, Mata del Momoto El Compa No en Chile, el Ordinario de Cacerío Falta de Volcán, municipio de Tajumulco San Marcos, arriba San Marcos Eso, gozad ¡Fuera! Los que habían solicitado Pepas Pepas No me importa lo que me se diga De lo que se olvida Calla o de las mías Que yo he hecho una Y con todo el momento Que el tiempo te andaba Que pa' atrás no viva Yo bebiendo Pumando, jodiendo Sigo vacilando Me paso los días ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Molinesco! Que vaya guapa la ceja Todo ando bailando En la discoteca Que vaya guapa la ceja Todo ando bailando En la discoteca ¿Quién sigue? Ahí para mi amigo Juan Pérez Con Choyito Música Arrela, Sanabá, Solonquín Eurcelia de Tierres Piquito de Aro Todo el mundo todo el mundo bailando Nos vamos a Cucuilco, 19 No me importa lo que a mí se diga No me importa lo que a mí se diga Y lo que se olvida Que yo vivo aquí Eso es una Y todo el momento Que el tiempo se acaba Que pa' atrás no viva No me importa lo que a mí se diga Y lo que se olvida Que yo vivo aquí Síguelo 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 Guipa y agua pa' la ceja Todo ando bailando En la discoteca Guipa y agua pa' la ceja Todo ando bailando En la discoteca Vamos a Cucuilco Vamos a Cucuilco Ahí para Cristi Arriba Zacapulas Santa Cruz de Quiché Zacapunteca Arriba las paisanas Zacapunteca El Cruz Switch, compadre A ver qué bonito ambiente Qué bonito ambiente Ahí para Doña María Mateo Marroquín Ahí para Raúl Charchet Ahí para Chely Zacarías Estoy sí a reventar tacones Porque el chaparro Compra más Ahí vamos Ahí sí Pipi 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 No hay en mi carro Para todos lados Siempre manico Pero con cuidado Voy a este mando Y no despejos Corregue no falta No hay desconejo Voy despejando Para chocar Hay cada cabrera Por el boulevard Pégate todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a despejear Y a todos despejeando Despejeando Todo el mundo, todo el mundo ¿Cómo dice paparito? ¿Cómo dice? Un, dos, tres Que derechuares, borreteares, borreteares Que derechuares, borreteares Ahora, todos para atrás Que derechuares, borreteares, borreteares Que derechuares, borreteares Que derechuares, borreteares Que derechuares, borreteares Y un disco, y un disco Ahí, hombre, baile Maricela y Lucía Para Magdalena Ahí es para el Colochito Quizá Colochito Quizá, José Soy en mi carro Por todos lados Soy en mi manejo Quiero con cuidado Voy observando Todos los espejos Por ahí que no faltan Yo no con el gol Voy a hacer el gol Voy a chocar Hay cada cabrera Voy a llevar Deigarse a todos Vamos a bailar Todo el terreno Vamos a fijar 1, 2, 3 Y derechuares, borreteares Quaree, borreteares No es derecha Ahora, todos para atrás Que derecha, que derecha, que derecha Que derecha, que derecha Yeah, bueno niños Como lo hay clase A seguir bailando Y a seguir chupando Llegas tú con eso Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muevas a todos, muevas a todos Muevas a todos y levanten los brazos Arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo El tu canazo y el tu canazo A todo el mundo se baila cortagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu canazo Y ahora a bailar A bailar en tu canazo Este ritmo se mueve todo Aquí se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Aquí se puede quedar sentado Muevas a todos, muevas a todos Muevas a todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo El tu canazo, el tu canazo A todo el mundo se baila cortagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu canazo Bailemos con el tu canazo Bailemos con el tu canazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el tu canazo Ahí viene para Don Guillermo García Oiga, José Vélez Chiquín con la mente Ahí viene para Mari Chacal, a Freddy Marroquín Al Chiquirrano Pérez A Rosario Miranda, no hay de por acá Freddy Rodríguez El Juan Manuel Chilay Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y soy el mero, mero Camaleón Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Ahí para Maribel Alonso Maribel Cristina Alonso Ahí hay Reves La familia Toña Castro La familia Alonso Castro Saludos, saludos Originario de este hermoso lugar Colonia las Sánchez Pro-producciones y busquen Tiene algo de los abrosos De la agrupación más grande de Joya Baja El showita musical